bienvenidos amigos de latinoamérica les vamos a tener una nueva revisión en este caso de sky shadows unos de grupo de la fase 6 junto con six shot y overlord o también bien recordado como en transformar victory este black shadow que era una especie de gángster justo con blue no me acuerdo cuando un número medio extraño pero bueno este era un redeco de thunder wing y nos llegó ahora en este en este formato digamos una especie de pre overlord y la verdad que al principio me cayó bien la idea y la verdad que cuando lo tuve me encantó de hecho de este grupo 6 y esa figura me pareció espectacular realmente me gustó mucho y este junto con esta y sky shadow no veo la hora de tener overlord y bueno y tener el grupo de los tres así que bueno vamos a ver un poco esta figura para variar va a tener estos casos que los detesto tanto que espero que en la línea de prime wars no los traiga que sea como antes esos lindos símbolos este pintados y va a tener también calcos acá en esta parte de acá y en un momento pensé digo no esto tiene incluso doble calco o sea calco y pop signo de septicón calco no no esto es todo un calco y vamos a tener aplicaciones de pintura no son calcos si en dorado bueno como ya saben originalmente se transformó en un jet pero acá aprovechando el molde de overlord nos va a dar una transformación diferente literalmente lo vamos a dividir al medio pero previamente vamos a sacarle la cabeza que está un poquito dura vamos a enfocar enfocar no seas malito enfocar bueno este es el maestro tirán como bien es absolutamente sin pintar como nos viene acostumbrando a hasbro últimamente salvo bueno la parte de la cara que si está pintada con las mismas articulaciones de siempre nada nuevo en este caso para transformarlo este tranquilamente digamos lo podemos dejar este el maestro titán acá y seguir con la transformación de siempre digamos no hace falta retirar la cabeza digamos no va a estorbar a la hora de la transformación este la cabeza y bueno vamos vamos al lío vamos a esta parte a sin temor partirlo al medio y le vamos a dedicar ahora unos segundos a este modo tanque este son bueno acá son las 5 de la mañana y ando medio así que tengo un mes de vacaciones bueno que no son vacaciones pero la verdad que lo más coherente sería regrabar todo y primero ir por las articulaciones así que bueno vamos a hacer un mundo como que acá no pasó nada esto bueno vamos a aplicar las articulaciones y acá va a chocar igual tiene un buen ángulo la figura es muy muy posable así va a quedar estéticamente los brazos cuando uno los particular la parte de las arenas no va a molestar tanto pero vamos por rotar en 360 estos cañones se van a poner articular me estoy quedando fuera de plano y en la parte de atrás bueno estos alerones vamos a poder retirar para atrás bueno yo coloqué esta parte de acá porque por una cuestión de para no perder las piezas bueno esta es toda la triste historia de la articulación de es callado los puños este también como zig shot no van a rotar van a ser estáticos pero tiene una una articulación digna tiene una muy buena estabilidad la cabeza va a tener un detallito que va a articularse un poquito hacia arriba y hacia abajo muy poquito pero bueno está así es así tiene apenas una articulación y acaba de tener como unos puertos pero bueno si querés colocar el cañón o le querés poner esto bueno eso ya va en el gusto de cada uno y ahora sí ahora sí vamos a hablar de lo que es la transformación vamos a dividir la figura en dos y vamos a transformar esto esto que ven de la cintura para abajo en un tanque no me acuerdo dónde iba el cañón la madre vamos a esta parte de acá la vamos a llevar hacia adelante así vamos a hundir el dedito acá vamos a poner lo que va a formar digamos la torreta que la torreta no va a este no va a articularse tiene un problema de un problema de fuerza y habrá que la transformación es muy muy sencilla siempre que digo esto siempre digo esto me va mal pero vamos a pasar esta parte de acá hacia abajo así y en este hueco vamos a poner esto acá ahí va ya tenemos casi prácticamente todo armado esta parte que iba a ser los pies acá estaba como como estaba como muy lejos vamos a cerrarlo lo que pasa es que honestamente me quedé medio paranoico después de la revisión de Tripticon con el tema de la cámara y el foco entonces ahora lo puse en automático pero igualmente a veces me traiciona y por ahí me cuelgo porque ando viendo la cámara bueno acá va a trabar demasiado bien y acá vamos a cerrar y este cañón lo vamos a colocar acá como ven el tanque es un tanque que me lo creo digo esto lo veo y digo esto es un tanque acá va a tener el calco de los Decepticons la verdad que el esculpido también está muy bueno está bastante bien esta parte de acá la vamos a poder abrir y le vamos a ver la cabina al sujeto si estas son las piernas que va a tener un detalle acá vamos a hacer plástico liso y ahora nos toca esta parte bueno vamos a sacar el maestro maestro titán que raro me da maestro titán me da raro me da como maestro no es que si hijo de puta pensás en comida pero me da maestro pizzero no sé maestro titán para bueno este acá incluso adentro va a tener también unos detalles de pintura esto lo vamos a bajar esto va a quedar acá y los puños en este hueco de acá que va a ir acá que va a ir acá en el hueco de acá siiii va a ir el puño como siempre entonces vamos a esconder el puño hacia adentro y vamos a bajar esta parte acá ahí va a ir adentro ahí va ahí va lo decía por el maldito foco los cañones van hacia arriba y acá va a tener un agujerito donde vamos a poder clavar esto y nos va a quedar perfectamente trabado una transformación muy sólida vamos a bajar y voilà ahí tenemos este esta nave porque es una actualización bastante buena aprovechando el molde de Overlord y esta parte de acá me va a tener como esta cejilla bueno y acá la pestaña ahí toma vamos a bajar acá y lo vamos a encajar acá y va a quedar completamente aparte este bien unido no va a ser para nada luz entonces tenemos dos vehículos este jet y el tanque que va a tener que va a tener buena circulación levantamos acá vamos a chusmear un poco la cabina a ver chusmeamos un poco la cabina lo que se pueda porque esta como muy oscuro y acá y acá colocamos a lo que sería este el maestro titán vamos a ponerlo acá o o si no y si, era muy obvio lo vamos a colocar acá a mi personalmente ahí vamos a bajar un poquito personalmente la verdad que me han gustado mucho 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 y no veo a la hora de tener a si Overlord y como Ken dice hubiera sido más práctico del modo robot pasarlo o sea del modo personaje sky shadow pasarlo al modo base porque ahora voy a tener que armar de vuelta todo pero con la magia hacemos un o o o y si estamos en mitad de la transformación otra vez y me había olvidado de esto en la parte de acá yo decía que ahora tengo la unita corta pero pero el pecho este esto de acá lo vamos a levantar porque hay una cuestión o tengo una unita muy corta ahí está bueno si tienes la uña un poco más larga va o sea te va a resultar más fácil igual va a tener acá como una especie de huequito para ir de acá para levantarlo hacia arriba porque el paso a lo siguiente bueno vamos a hacerlo en forma rápido obviamente está transformado como el culo este ahí va bueno en lo que sería este nuevo avión digamos para poder este posarlo ya que no tiene roditas ni nada le vamos a el pecho este ir hacia adelante esto no le encontré ninguna utilidad porque tampoco me encastra esto no no estaba seguro bueno y le va a dar una cierta como estabilidad como tren de aterrizaje una cosa así y va a quedar como firme bueno ahora volvemos a lo nuestro bueno y ahora sí que lo tenemos en semi-overlord eh sky shadow perdón me estoy confundiendo con el nombre de la serie este bueno eh ya sacamos el hitmaster vamos a transformarlo en el modo base en el modo si tuviera una guitarra diría oh que nos inventamos oh y olé bueno vamos a empezar con lo siguiente le vamos a darle ahí va bueno creo que está bien ahí estamos domando el plano ahí va bueno básicamente vamos a repetir algunos pasos como puños adentro eh puño digo adentro puños adentro la misma historia y y ahora bueno esto que me conté que me costaba de acá que se ahí va y lo vamos a poner en esta posición eh bueno estos estos rayos al costado o adelante bueno como me guste esta parte vamos a ponerlo acá que es lo que va a formar lo que sería esa especie de de torre o que emularía una especie de torre esto vamos a ponerlo acá permiso pero mira como di vuelta la caja y me encontré un machete el puño esto iba acá hacia adelante ahí está ahora sí cañones o sea quedaría así la espalda vamos a ver del reverso esto acá estas alas van para adentro y esta parte de acá vamos a hacer así ahí va ya lo tenemos ya casi estamos vamos vamos a el mismo proceso del tanque esta va hacia acá y vamos a rotar esto de acá aunque bueno en realidad no sé para mí que era mejor rotar esta parte esta parte de acá pero oficialmente sólo vamos a rotar esta pero bueno es así y acá va a tener como unos puertos en los pies escondidos que son los famosos conectores para este bueno unirlo a otra otro transformar que se haga estos modos bizarro ciudad como el otro líder bueno Soundwave Blaster y bueno básicamente y bueno ahí está acá vamos a perdón colocar el cañón y el maestro titán que salió a tomar un mate y ahí está básicamente acá están los puertos así 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 sería este modo modo base ciudad de paso le leemos un poco este callado es un ladrón que presta sus servicios al mejor postor ómnibus que era ese maestro titán es el hacker perfecto y puede ingresar en los sistemas de seguridad los puestos de combate puentes espaciales y hasta otros robots juntos saquearán el universo bueno espero que les haya gustado esta review bastante extensa porque la verdad que boludeé bastante y no se les ha hecho muy pesado pero bueno pueden adelantar no hay drama este si te gustó dale like o dame dislike comentar en la caja lo que quieras lo que se te ocurra y bueno somos 36 ahora podemos ser este 37 pero antes no me voy sin hacer lo siguiente si hacer la comparación de tamaños pero de paso digo que hay algo por lo cual no me gustan los calcos o sea prefiero pintura los calcos no es que me disgusten si son de buena calidad pero en el caso de Hasbro ven por ejemplo estos que son papelito a ver no se si se llega a apreciar mirá que las figuras dentro de todo no las toque mucho pero ven acá ya se esta choteando ya esta haciendo poronga este calco y es como que le así apenas la admite ya se empieza a deformar no se si se ve bueno en fin hay que comprar calquitos aparte hay que comprar pinturitas y hay que comprar calquitos hijos de puta ahi esta como no hacer la comparación de estos dos titanes antigua linea linea mas actual esta es la version de Takara la verdad es que la conseguí a muy excelente precio este despues de muchos años en su momento no recuerdo porque no la compre tala que no me puedo correr porque no la compre pero bueno al final justo se dio y bueno conseguí la versión de Takara la verdad que es regalada o sea era un leader class esta lo conseguí creo casi 900 pesos argentinos porque era una versión de Takara leader class regalado bueno y no hace mucho hace un año mas o menos la cuestión es que bueno esta es la la comparación de tamaños es un poquito mas alto y ya que vamos le vamos a poner a Sunway Sunway tiene un poco las piernas abiertas pero mas o es la misma altura prácticamente por ir por los cuernos es un poquito mas alto es callado pero muy poquito y bueno espero que les haya gustado esta esta revisión como siempre el alimento de mis gatos en el costado la de mis gatos de mi gato y bueno si te gusto dale like ahora si me despido supongo que va a tardar un huevo en subirse esto porque la verdad que se me hizo bastante extensa diciendo pavadas y cosas útiles y bueno de todo un poco este nos andaremos viendo hasta la próxima revisión enfoca hijo de puta enfoca como me rompo que no enfoca